Hola gente, bienvenidos, bienvenidos a Endamed y bienvenidos a Faceless, o sin cara o descarado para los españoles. Es un juego de terror en el cual nos hacen la pregunta de, ¿dónde vamos después de morir? Esto se escucha increíblemente fuerte, así que nada, le vamos a dar a play, a ver si se calla. Escucha, nada que ver. Escoge el lenguaje inglés. Una vez, cuando iba conduciendo, me pasó algo inexplicable a mí. Muy inexplicable. ¿Tenemos piernas? Pregunta bastante seria. No, qué mal. Nada, caminamos con Wasp. Bueno, dijo, puedo caminar, es imposible. ¿Dónde estoy? Entiendo que con el accidente creía que iba a ser imposible caminar. Y buena pregunta, ¿dónde carajos estamos? Entro. ¿Puedo correr? No puedo correr. ¿Puedo saltar? No puedo saltar. ¿Me puedo agachar? No me puedo agachar. Eh, nada. ¿Me puedo esconder? No quiero, eh. No me puedo esconder. Perfecto. Eh, ya saben que no me gustan los juegos donde hay que esconderse. Qué cagada. Que, por cierto, estuve viendo que ya sacaron como una beta cerrada, la cual se puede postular de Outlast Trials, o Trials, a Outlast 3, se supone. Eh, aún no juego el 2 en el canal, pero sí quiero jugarlo, incluso lo tengo por ahí. ¿What? ¡Ey! Nada, ya se fue. Eh, lo tengo por ahí y quiero jugarlo. Para jugar con mucho más sentido el 3. Una silla de ruedas. Ey, quietita. Just not in the wheelchair. Eh, ok. Bueno, dijo algo de la silla, pero... No entendí el qué. Creo que el juego solo se trata de caminar. Pero la descripción no decía mucho, solo decía... ¿Te has preguntado qué puede suceder o hacia dónde vas después de la muerte? Así que se supone que hemos muerto y estamos viendo a dónde vamos después de la muerte. ¡Uy, carajo! Ok. ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Es él! ¿Fácil? Creo que dijo. Ok. Hubiera estado bueno, y lo digo desde ahora, que el susto hubiera tenido un... Un grito, un sonido o algo. ¿No fue un accidente? ¿What? Mucha sangre. No fue un accidente. O ahí no hubo un accidente. Muchas sillas de rueda. Permiso. ¿Por qué hay tantas sillas de rueda? Igual al principio dijo, podemos caminar o... Podemos caminar imposible. Igual nos pasó algo en las piernas. Y nuestro personaje lo sabía. O algo raro pasó, porque si hay muchas sillas de ruedas, algo me están tratando de contar. Ok. Solo sigo caminando. Quise decir, levitando, porque piernas... No existen. ¿What? Hey. No sé cómo funciona la gravedad en este mundo, pero las cosas estaban hacia arriba. Y no veo... No me va a aparecer el descarado nunca más. O el sin cara, mucha sangre. Dice... Tú estás listo para morir. Ok. ¿Qué es eso? No puedo hacer zoom. ¿Son como unas esposas? Y hay algo más ahí. Pero no sé el qué. Cerrado. Qué asco. Ay. Ok. Vuelvo. No es común que puede interactuar con eso, ¿sabes? Vuelvo entonces. ¿Hola? Creo que tú no estabas aquí. Ay, ay, ay. ¿Esa sangre? ¿Está sangrando el muñeco? ¿O la llave? Nada. ¿Puedo volver por aquí? Pregunta curiosa. Nope. ¿Está sangrando el muñeco? Ok. Nos vamos entonces. Llegó sin poder tomar esto. Nada. Adornito. Y el descarado creo que me aparece una pura vez en todo el juego. ¿Y por qué se llama descarado? ¿O sin cara? Es que sin cara es cuando literalmente no tienes cara. Descarado es cuando eres un sinvergüenza. ¿What? ¿Maniquí? Hey, hola. Oh no. This is here again. Hola. A ver, entiendo que tuve un choque que me... No puedo sentirlo. ¿Puedo ir? Yes, I'm free. ¿Puedo ir? Sí, soy libre. Entiendo que tuvimos un accidente. Un accidente. Y creo que, bueno, al parecer morimos en el accidente. Aunque las sillas de ruedas igual nos hacían entender como que habíamos perdido las piernas. Dijo, puedo sentirlo. No sé si se refiere a si puedo sentir las piernas. O puedo sentir que estoy vivo quizás. Y dijo, sí, soy libre. Entiendo que hemos muerto. Nada, no la voy a dejar hasta aquí. Olvídalo. Vamos a probar otro juego. Ok, ahora vamos a jugar Style. Este va a ser el siguiente juego. Así que nada, le vamos a dar a Start. Se ve un poco pequeñito. Así que probablemente haya hecho Zoom Settings. ¿Se puede poner esto en pantalla completa? Al parecer no. Le damos a Start. Veamos qué tal. Muévete y mira con el WASD y el mouse. Interactúa con la E cuando aparezca. Ah, ok, entiendo. Cuando interactúes con la puerta, usa el mouse. Creo que te demoraste un poquito. Ya lo averigüé. Este reflejo no me gusta. O este espejo no me gusta. Nada, está un poco roto eso. La puerta no se abre. Todo está mejor. Ah, nada, vengo al baño. Cuidado, Stalker. Bueno, cuidado como que el psicópata o el que te va a seguir aparece a las 2 de la mañana. ¿Y qué hora es? ¿Puedo verla ahora? No puedo verla ahora. Nada. Ah, ahora la puedo ver. Buena manito esa. Son las 12 de la mañana ya. Ah, viene el Stalker. ¿Viene a por mí el Stalker? Stalker, estás por ahí. ¡Ey, hola! Nada, está stalkeándome literalmente. Ok. Juro haberlo visto caminar hacia la izquierda. Siento golpes por la derecha. ¿Me puedo poner de pie ya o...? Creo que no. Ok, me quedo en el baño para toda la vida. ¿What? Nada, me vas a acordar a un juego que jugamos donde también estabas en el baño, pero los tentáculos que aparecían eran otra cosa. También está un poquito roto. Nada. Está roto. Ya no es más un baño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, carajo! A ver. ¿Me va a andar siguiendo y tengo que esquivarlo o algo parecido? Nada, sí. Tengo que encontrar la manera de salir de aquí. O solo cierro la puerta, quizás. ¡Ah, hola! No había visto este camino. Es que yo lo veo pequeñito. Tú probablemente lo veas perfecto porque yo soy el mejor youtuber del mundo y probablemente lo haya editado. Yo lo veo así de pequeñito. Nada. Eh, hola, baño. ¿Qué es, carajo? ¿Qué pasó con el baño? ¿Me doy vuelta? ¡Ah, ok! Presiona Shift para correr. Se está poniendo esto un poquito intenso. Y porque voy a querer correr, va a pasar algo malo. Ok. Necesito la llave para desbloquear esto. Nada, buscar la llave entonces. Por aquí, ¿no? Nope. Espero que la llave sea bastante grande para poder verla porque como está chiquito. Me da un poquito de cáncer. Aquí, ok, aquí está. Nada, correr hacia la derecha. ¡Uy, ay! El coño de su madre que no me lo esperaba eso. Ok, ¿aparece siempre por acá? Sí, aparece siempre por acá. ¡Qué asco! Nada, corro. Ah, pero eres bastante lento, eh. Esperaba mucho más de ti. Nada, ¿era hacia aquí? Creo que no. ¡Ay, no! Ahora está corriendo más rápido. ¡Qué asco! Vamos, no me va a ganar. Ok, salgo. ¡Has escapado! Por ahora. Gracias por jugar. ¡De nada! Te jugué porque como el juego anterior fue un poquito cortito, quería poner dos jueguitos. A ver si alargamos un poquito el video. Click para iniciar y nada, empezó de nuevo. Me gustó en realidad. Simple, pero bueno. Así que nada, la dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Y recuerda, dale like, comenta, comparte, suscríbete, activa esa campanita. Y eso pues, gente. Chaitop. Chaitop.